Bienvenidos al especial de cumpleaños, día número 3. Hoy es mi cumpleaños, entonces el tema de hoy está entretenido, lo usual, lo que le gusta a la gente. Entonces espero que lo disfruten y que estos dos últimos casos no los hayan espantado tanto. Pero en fin, el día de hoy les traigo algo un poquito distinto a lo que estuvimos platicando. Démosle, ahora sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque el día de hoy les traigo algo un poquito distinto a lo que hemos estado hablando estos dos últimos especiales. Si estuvieron muy intensos, pero es algo que a la gente le gusta conocer. Así que el día de hoy les traigo un caso más relacionado con Crimen, 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 que a la gente le gusta y más lo que es llamativo. Entonces, el día de hoy les voy a platicar el caso de Beryl Atherton, que esto se revuelve o se desenvuelve en el fin de semana de Acción de Gracias de 1950. Y es un crimen tan extraño y que quedó impune que le llama la atención a muchísimas personas por esto y porque se lleva a cabo en Marblehead, Massachusetts. Todo esto comienza porque una tormenta de nieve se estaba avecinando al pueblo y Beryl Atherton, una maestra de primaria de 47 años de edad con 25 años de experiencia dando clases, pues se estaba disfrutando de su pueblo y vivía sola con su perrito Eski, un Spitz japonés y que se había quedado después de la muerte del padre de Beryl. Era descrita como una solterona porque no tenía muchos amigos y porque no se sabía mucho de su vida privada y de sus relaciones, algo que para la época, según mucha gente, era normal describir a las mujeres como solteronas. Ok, y la tormenta estaba amenazando con ser cada vez más fuerte, por lo que el viernes entonces ese fin de semana decidió ir a la tienda antes de que todo su pueblo se convirtiera en un campo de nieve y se perdiera todo por completo. Sacó la basura alrededor de las 6 de la tarde y se fue a la tienda y mientras regresaba, vio a un pequeño niño que la estaba observando desde la ventana de su casa. Lo saludó y fue la última vez en que vio a alguien a Beryl en muchos días. Nuevó completamente en Marblehead como se tenía esperado y el lechero el sábado fue a dejar su producto. Y no pasó nada más hasta el lunes cuando vuelve a ir y toca la puerta. Se preocupó tanto este hombre por Beryl porque ella era delgada y frágil y pues era una mujer que tal vez necesitaba asistencia en algo. Tocó el lechero una vez la casa y nada. Tocó por segunda vez y nada. Pero lo que más sorprendió fue que él logró entrar y esta estaba abierta, no tenía seguro en lo absoluto la puerta de entrada. Se paseó por toda la casa y llamó a Beryl pero no tuvo respuesta. Hasta que llegó a la cocina y se encontró con la escena que marcaría por completo el caso. Beryl se encontraba tirada en el piso boca arriba y con un charco de sangre saliendo de su cabeza. Pint, como era conocido el lechero, salió corriendo hacia la casa de un vecino y exigió que se llamara a la policía porque justo lo que acababa de suceder era algo increíble y no se sabía qué más. La policía dedujo que Beryl llevaba entonces días muerta porque todo lo que había comprado en la tienda estaba todavía en la mesa y en su bolsa. Entonces, creían que momentos después de que había llegado a su casa pudo haber sido asesinada porque pues todo aparentaba de que justo había llegado ella de la tienda y todo sucedió. En el reporte, Beryl tenía tres costillas rotas y marcas de haber sido estrangulada tan fuerte que las marcas de los dedos todavía estaban marcadas en el cuerpo días después, días después de haber sido asesinada. Y además se encontró un mango de un cuchillo y tres pedazos de este mismo alrededor de la casa. Entonces, a lo que aparentaba que el arma homicida ahí se encontraba. Sus vasos sanguíneos estaban al borde del sangrado que se tuvo que hacer un análisis de su corazón para que se pudiera determinar bien cómo había estado la situación. O sea, el desangrado de Beryl era bastante, era muchísimo. Y algo que está de manera que desinforma, pues, es de que muchos decían que el perrito Esky había sido asesinado, que también lo habían golpeado y que había muerto, pero en realidad no. Sí fue violentado el perro, sí fue agredido de una manera tan horrible, pero afortunadamente vivió y se lo llevaron con un veterinario para que pudiera obtener los cuidados necesarios. Justo cuando se descubrió el cuerpo fue cuando se llevaron a Esky y solo fue agredido severamente. La escena del crimen, pues, no tenía pistas para empezar. O sea, no había pistas de la escena del crimen, del asesinato de Beryl Atherton y no se veía la entrada forzada, ni huellas dactilares o huellas de zapatos. Y de los vecinos a los que se les hizo en las entrevistas, nadie escuchó absolutamente nada. Solamente se encontraba el collar de Beryl roto por el movimiento que pudo haber hecho el cuchillo al momento de atacarla y la señal de dos dedos rotos, dando a entender entonces que Beryl había tratado de defenderse. Probablemente lo que muchos creen es que el asesino en realidad se metió a su casa sin ella saber, que se haya quedado la puerta abierta o que ya la haya abierto por alguna manera, pero era tan escaso todo en la escena que se creyó que el asesino se quedó a recoger durante mucho tiempo y que por haber sido en la cocina tuvo acceso a productos de limpieza. Y que pues así pudo haber recogido algún cabello que se haya quedado, muchos creen que haya sido así. Las teorías obviamente no dejaron de salir, ¿verdad? Porque pues era algo que había azotado a un pueblo en el que no se tenía registro de que se hiciera nada malo y de que era muy seguro. Y Beryl tenía un diario donde guardaba registro de todas sus relaciones, es así como se supo que había estado en otras tres relaciones y que esto de solterona pues como que no quedaba tan bien. Pero de estas tres relaciones ninguno de los individuos levantó sospecha y solamente se tenía como este registro de que había tenido una relación fallida y se decepcionó, pero nada más, era todo. Y no hubo una gama amplia de sospechosos más que un degenerado de 28 años, cuya coartada pues fue aprobada, entonces de nuevo regresaron a ceros en el caso. Pero lo único inconsistente era que ella en realidad cerró su cuenta de banco que tenía alrededor de 10 mil dólares, que para la época era muchísimo. Pero era todo. Era absolutamente todo lo que había, solamente ella había cerrado su cuenta de banco. Lo que sí se sabía de Beryl era que ella nunca salía los domingos a su casa, algo que probablemente el asesino sabía y que pues él pensó que iba a encontrar la manera de hacerlo. Y las conspiraciones, les digo, la gente somos muy capaces de crear y crear y crear cosas. Muchas personas decían que el crimen organizado se había jactado de esto porque Beryl pertenecía a ellos y que ya le venían a cobrar la deuda. Otros decían que un familiar se enteró de una suma de dinero enorme que tenía Beryl y que pues vino por ese dinero. Y otros decían que un ex novio pudo haber querido venganza. Pero nada, nada salía, la gente no sabía qué más hacer. Era todo. Y fue así como el caso se enfrió. Así de la nada, porque no había más que ver. La gente en Marblehead en la actualidad afirma saber quién la mató y que en realidad esta persona sigue vivo. Pero que en realidad, como tiene alrededor de 80 y 90 años, probablemente salga impune porque no hay suficiente evidencia para inculparlo. Entonces, a la fecha se cree que el asesino de Beryl Atherton sigue ahí afuera. Pero aún es un misterio sin resolver. La fecha se cree que el asesino de Beryl Atherton sigue ahí afuera.